Yo soy Natania Stambouli, trabajo por Via Trading, es una compañía de mayoreo que vende mercancía rebajada a gente que quiere empezar su propio negocio o que tiene que aumentar su sueldo vendiendo mercancía en los swap meets a su familia o que quiera empezar a vender. Toda la mercancía que tenemos viene de tiendas departamentales grandes del país, todas las tiendas que usted conoce y donde compra cosas cada día. Esta mercancía es mercancía que no se vendió en la tienda o mercancía que es devuelta por un cliente. Cada primer jueves de cada mes tenemos una subasta en vivo. La gente viene aquí a las 11 de la mañana y empieza la subasta a las 11 hasta las 2. Hay 300 lotes afuera que puede inspeccionar antes de comprar y los apuestos empiezan a solo 1 dólar y para arriba. Puede comprar mercancía en la subasta por 25 dólares, 50 dólares, 200 dólares. Son precios muy rebajados de los precios originales y puede agarrar buenas ofertas. Lo que le digo a mi hermano es que en las subastas se debe de agarrar como a mitad de precio de lo que tienen acá en la bodega para más o menos que salga un poco más. Pero como es primera vez, no sé cómo nos vaya a ir, 450 dólares por un palo de 50 cajas. Se me hace interesante, o sea, miro y se me hace interesante. Y lo que le digo a mi hermano es que tratemos de venir cada mes cuando hay una subasta para ir poco a poco a ubicarnos, cómo está la cosa. Pero mirando poco a poco uno se va a dar cuenta en realidad de cómo, pues sí, cómo podemos hacer, criarnos nuestro propio negocio. Via Trading vende de todo. Agarramos electrónicos, ropa, mercancía general, domésticos, electrodomésticos, cosméticos, zapatos, muebles, herramientas. Todo lo que se vende en una tienda departamental vendemos aquí.